Si usted es de las personas que deja artículos importantes fuera de sus casas o deja su residencia sola, tenga mucho cuidado, porque los robos vienen en incremento y los amigos de lo ajeno se están enfocando en viviendas, según la Dirección Regional de la Fuerza Pública. Por desgracia hemos tenido un incremento muy significativo en los robos a viviendas y edificios anexos a las casas de habitación, como bodegas y galeras, en contraposición a un trabajo muy fuerte que se viene haciendo especialmente en los centros de distrito, que han hecho que bajen significativamente los hurtos, las tachas y otros tipos de delictivos más propios de los centros de gran concentración de personas. Los robos se dan en muchos de los casos por descuido de las mismas personas. Un nicho muy importante en la forma en que vive la comunidad de Pérez Celedón en general, en todos sus distritos. Advierten que es muy fácil ingresar a las propiedades, hay pocas barreras físicas que enfrentar y además se tiene o es muy común que en las viviendas hayan espacios poco protegidos en donde la gente guarda cosas valiosas como sus motoguadañas, bombas de fumigación y otro tipo de activos que tienen un valor económico importante y son de fácil realización además en todo el cantón. ¿A qué tipo de delincuentes nos enfrentamos aquí en el cantón de Pérez Celedón? Nosotros hemos percibido que esto corresponde más a gente no tan experta, no tan especializada aunque efectivamente ya se empiezan a notar grupos criminales con cierto nivel de organización y estructura pero que también se están atendiendo en distintos procesos de investigación. Aunque la población muchas veces piensa que el número de actos aumenta por delincuentes que vienen desde la capital las autoridades desmienten esta creencia. En este caso particular que me preguntan, en los últimos seis meses, en verdad no hemos localizado grupos o personas que en forma recurrente estén visitando el cantón para cometer este tipo de delitos. La edad de los criminales que practican estos hurtos es corta, comenzando con menos de 18 años. El tipo de cosas y el modo de operar de lo que se registra en las denuncias, estemos hablando de gentes de entre 15 y 30 años, probablemente operen solos, a lo más en parejas. La seguridad comienza con la precaución y para que no tenga una mala experiencia ponga mucha atención a las recomendaciones que periódicamente brinda la Fuerza Pública para que no sea víctima de Lampa.